Llega una nueva propuesta para niños y jóvenes para este verano. Se trata del campamento que ofrece el Club de Tenis de Estepona, que dará comienzo el próximo 2 de julio. Da alegría ver que el Club de Tenis en los últimos años ha vuelto a tener apogeo, ha vuelto a tener una cantidad de socios importante y una actividad tanto lúdica, regreativa como deportiva, como en aquellos tiempos en los que el Club de Tenis salió a la luz en el municipio de Estepona y era tan importante para el tenis en nuestro municipio. Se desarrollará de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El precio por semana es de 99 euros por alumno. Y en él vamos a poder practicar tenis, pádel, futbito, baloncesto y actividades varias, ya que el Club cuenta con instalaciones deportivas de tenis, de pádel, de fútbol, un poco de todo. Está abierto para todas las edades, desde 4 o 5 años hasta 16, 17, 18 años. También tenemos grupos de competición. Además de pádel y tenis, las clases se complementarán con otras actividades, tanto dentro como fuera del centro. El campamento de verano está abierto a chicos desde 4 hasta 16 años y a todos los niveles. Tenemos desde iniciación, chicos que acaban de coger la raqueta, que es la primera vez que toman contacto con el tenis, con el pádel, hasta chicos que ya compiten y juegan bastante bien. Sí que como buen campamento de verano que es, sí que buscamos una parte lúdica para los chicos. Tendremos bastantes actividades, multideportes, tendremos que tocar bastantes deportes con las instalaciones que tenemos allí y haremos semanalmente actividades como torneos y eventos y alguna excursión. Los interesados en obtener más información pueden hacerlo poniéndose en contacto con el club o a través de correo electrónico.